Hola, mi nombre es José Lesta, tengo 70.000 fichas y el día fue complicado, la verdad me trataron mal todo el día, me trivetearon mucho, me forvetearon mucho, pero acá estamos, así que nada, contento de estar en el cap, impresionante esto, el marco, y espero que los últimos tres niveles me traten bien, así puedo descansar mañana, así que nada, nos vimos, contento.